La doctora Susan Bueno en línea, es investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y Académica de la Universidad Católica. Doctora Bueno, ¿cómo le va? Gusto saludarlo, saludarla. Mucho gusto saludarlo, Pedro, también. Gracias por la invitación a su programa y a conversar de estos temas tan importantes hoy en día. Sí, el sistema inmune. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que mejorarlo, ¿no es cierto? Claro que sí. El sistema inmune necesita justamente de nuestro cuidado y muchas de las cosas que hacemos en nuestro día a día, lo que consumimos, el estrés que nos exponemos, la cantidad de sueños que nos vamos, todo afecta al sistema inmune. Y en momentos tan complejos como el que estamos viviendo ahora, por cierto, es muy importante tener conciencia de esto y hacer todo lo posible para mantenerlo lo más, digamos, balanceado posible. Usted habló del sueño, del estrés, pero también tenemos que hablar de los alimentos que consumimos. Y ustedes han trabajado en un libro respecto a los efectos de los alimentos en el sistema inmune. Correcto. Actualmente, nuestro equipo de investigación, digamos, en el trabajo que realizamos en el Instituto Millenio de Inmunología y Inmunoterapia, nos hemos orientado a poder dar a conocer a todas las personas el impacto que tiene la alimentación en el correcto funcionamiento del sistema inmune. Actualmente, este es nuestro segundo libro que hemos generado y este libro está disponible para todas las personas que lo quieran descargar de nuestro sitio web. Y justamente es una compilación de una serie de conceptos y también de recetas que dan a conocer la importancia de los alimentos en el funcionamiento del sistema inmune. Y pensamos que esta actividad es muy importante hacerla disponible a toda la población porque justamente estamos en una situación compleja donde tenemos un microorganismo nuevo que está circulando, digamos, activamente por todo el mundo. Todos somos susceptibles a este microorganismo hasta, digamos, y posteriormente con la aparición de vacunas. También es muy importante que nuestro sistema inmune esté correctamente funcionando para tener una buena respuesta, ya sea si es que llegamos a tener contacto con este virus o si nos vacunamos para generar una muy buena protección y de esta manera podamos protegernos contra esta enfermedad. Me salgo un instante del camino de la conversación porque usted habló recién de un primer libro. ¿También tuvo que ver con la pandemia que nos afecta con el sistema inmunológico nuestro? ¿De qué se trataba ese primer libro, doctora Susan Bueno? El primer libro también se trataba sobre los alimentos y la inmunidad y de esto se llama Medicina en tu cocina. Y justamente contaba y trataba de poner en los términos más simples posibles la influencia de la alimentación, donde algunos alimentos, algunos componentes que están en los alimentos, es la respuesta inmune. Pero esto coincidentemente ocurrió antes de la pandemia. De hecho, salió ya a la venta unos poquitos meses antes de que se iniciara la pandemia de COVID-19. Y uno de los aspectos que nosotros como investigadores que trabajamos en inmunología y en microbiología, nos fuimos dando cuenta con nuestro equipo de investigación que hay una interacción muy importante en lo que es la alimentación. La alimentación es el sistema inmune que está en nuestro intestino y los microorganismos que habitan en nuestro intestino que influencian el funcionamiento del sistema inmune. Entonces, los alimentos que consumimos afectan directamente los microorganismos que están en nuestro intestino y ellos a su vez le entregan señales a nuestro sistema inmune para que pueda funcionar apropiadamente. Y de hecho, es una información que se ha conocido hace muy poco, que aproximadamente el 80% de las células de nuestro sistema inmune está o pasa en algún minuto por el intestino. Entonces, por eso ahí hay una interacción importante que consideramos que era muy importante darla a conocer y que nos hace sentido por qué la alimentación tiene tanto impacto en nuestra salud. Y en el segundo libro, me imagino que ya intensificaron la información respecto a los alimentos que nos conviene consumir, que debemos comer, ¿no es cierto? Justamente lo orientamos específicamente a nuestra situación que estamos viviendo hoy en día de esta pandemia. De hecho, se llama alimentación e inmunidad, cocinando en tiempos de pandemia. Y no solamente damos información sobre los alimentos que son importantes y que ya se ha demostrado científicamente que tienen un efecto beneficioso en el sistema inmune, sino que además entregamos una receta frente a este alimento, de cómo lo podemos usar en nuestro día a día. Y ahí, Pedro, yo creo que hay que hacer también un alcance súper importante que nosotros con mi grupo de investigación quisimos también dar a conocer, porque justamente la situación que estamos viviendo, donde estamos en una pandemia, tenemos un cambio totalmente de estilo de vida, tenemos poco tiempo. También para muchas familias la ha afectado económicamente esta pandemia y hay niveles de estrés muy altos. Es muy importante conocer cuáles son los alimentos que nos benefician y cómo los podemos preparar rápidamente y fácilmente. ¿Cuáles son esos alimentos, Susan? Por ejemplo, tenemos una serie de alimentos que tienen efectos antioxidantes y ahí tenemos múltiples alimentos que son frutas, por ejemplo, los frutos rojos, los arándanos, las moras, las frutillas, las frambuesas, que tienen un rol muy importante porque además de tener antioxidantes, que son moléculas muy importantes para que nuestro sistema inmune pueda funcionar apropiadamente, además algunos de ellos tienen efectos que se denominan antimicrobianos, que también afectan el funcionamiento de algunos microorganismos que pueden causar las enfermedades. Entonces, además de explicar, por ejemplo, por qué un fruto rojo, un arándano, por ejemplo, es importante consumir los monos para nuestra salud, explicamos qué efecto tiene y además cómo lo podemos consumir. Y otro de los elementos que también quisimos incorporar en este libro, que consideramos que es muy importante, que el hecho de llevarnos nuevamente a la cocina a consumir alimentos que sean lo más natural posible. Las verduras me imagino que son importantes en una dieta, una dieta inmunológica, por llamarlo de alguna manera. Y muy importantemente, lo que sea más cercano a su estado lo más natural posible, porque obviamente podemos consumir verduras, pero si están muy procesadas, esto le cambia toda la composición al alimento. Entonces, ahí nosotros nos queremos enfocar a la importancia de que los alimentos, por ejemplo, las frutas, las verduras, otro tipo de alimentos, los podamos consumir lo más cercano a su estado natural. Es decir, comprarlos en la feria, que estén vivos, que son alimentos que no duran años a temperatura ambiente en nuestra cocina, sino que son alimentos que se están a perder, que hay que consumirlos rápido porque están vivos, están lo más cercano a la naturaleza posible. Es ahí donde tienen el máximo de riqueza de componentes que nos pueden ayudar. ¿Leí algo sobre la miel también? Correcto. La miel, de hecho, es un producto que tiene muchas propiedades y entre ellas, una de las que se destaca es su capacidad antimicrobiana. De hecho, hay muchos estudios que han tratado... Estamos hablando de la miel de abeja, por supuesto, ¿no? La miel de abeja, por supuesto. Y hay muchos estudios que han tratado y que han identificado diversos compuestos que tiene la miel de abeja que tiene un efecto antimicrobiano. ¿Y qué significa antimicrobiano? Que inhibe el crecimiento de microorganismos que pueden ser dañinos, patógenos. Y de hecho, como dice también lo que ponemos en el libro y también lo que hemos estado comentando, la miel uno la puede tener a temperatura ambiente por año sin que salgan hongos o que crezcan otros microorganismos, porque en realidad tiene muchos componentes que inhiben el crecimiento de estos microorganismos y su consumo es muy importante para también regular los microorganismos que pueden estar presentes en nuestro cuerpo, por ejemplo, y también en los alimentos que consumimos. Pero es muy importante tener en consideración que la miel no se puede dar a los niños muy pequeños, por ejemplo, aguitas o menores de un año, porque ellos son un poquito más susceptibles a algunos tipos de microorganismos que pudiesen estar presentes en la miel y que la miel no los inhibe. Pero para personas mayores, digamos niños más grandes y por supuesto los adultos, la miel es una fuente muy importante de antioxidantes también y también de antimicrobiano. Se recomienda generalmente, bueno, el uso de vitaminas, pero las vitaminas están en los alimentos, que no quiero ser ni redundante ni obvio, pero por ejemplo una píldora, la vitamina C, ¿es cierto que ayuda a tomarse una vitamina C, una píldora en la mañana con el desayuno, doctora? Claro, justamente las vitaminas también tienen un efecto muy importante en el funcionamiento de nuestras células del sistema inmune y obviamente suplementarse con vitaminas, sobre todo cuando está recomendado por el médico, es muy importante. Sin embargo, no sacamos nada de suplementarnos con, digamos, pastillas, digamos, productos farmacológicos, si es que tenemos el resto de nuestro día tenemos una dieta que es absolutamente, por ejemplo, procesada o muy poco variada o con alimentos que no sean naturales. ¿Cuáles son los alimentos malos entonces, doctora, que no debemos consumir? Porque hemos hablado de las verduras, de las frutas, de alimentos naturales, de la miel, etcétera. Pero, ¿qué no se debe consumir? ¿Qué es lo que hace mal que afecta al sistema inmunológico? Hablando de alimentos procesados, por ejemplo. Exactamente. Yo creo que ahí el consejo lo más fácil posible como para que todos podamos entender y podamos tener, digamos, una idea clara en el minuto que vamos a tomar la decisión sobre lo que queremos consumir. Lo más importante es tratar de evitar al máximo los alimentos que sean procesados. Y aquí nos referimos con alimentos procesados, alimentos que vienen en un paquete, que cuando uno lee la lista de ingredientes tiene múltiples. Por ejemplo, los alimentos que son los caramelos, porque estos alimentos de partida no son naturales. Tienen una alta cantidad de azúcar, tienen colorante, tienen preservante. Y todos esos elementos que no son naturales y que cuando vienen concentrados, por ejemplo, en altas cantidades pueden afectar tanto los microorganismos de nuestro intestino, nuestras células, el funcionamiento del sistema inmune. Por ejemplo, los alimentos que vienen empaquetados y que cuando usted lee la lista de ingredientes, hay una cantidad de ingredientes que uno ni siquiera nos puede nombrar. Idealmente, uno tiene que evitar ese tipo de alimentos. Son alimentos que pueden durar años en nuestra cocina y es básicamente porque están modificados de tal manera que pueden preservarse por muchísimo tiempo, pero esos preservantes pueden tener un efecto negativo, especialmente a nivel de nuestro intestino, nuestra microbiota. No significa que nunca podamos comerlo, pero tenemos que tratar de que no sea nuestra fuente principal de alimentos. Nuestra fuente principal tiene que ser, idealmente, los alimentos lo más natural posibles, que sean cocinados en casa, que puede ser un alimento muy simple, una ensalada con hartos colores. Ahí ya tenemos una fuente muy rica de muchos nutrientes, muchas vitaminas, antioxidantes, antimicrobianos, y que eso sea, idealmente, nuestra principal fuente de alimento, lo más cercano a la naturaleza. Finalmente, ¿dónde se puede conseguir este libro con las recetas de alimentos que son aptos, idóneos, para mejorar y para conservar en buen estado el sistema inmunológico de nosotros? Sí, muchas gracias. El libro está disponible en la página web, todo junto con minúscula alimentoseinmunidad.cl. Me lo repite, por favor, doctora, perdónela para tu... Alimentoseinmunidad.cl Todos juntos, ya, o sea, no, ya, alimentos, alimentoinmunidad.cl. Alimentoseinmunidad.cl. Alimentos con S, alimentoseinmunidad.cl. Perfecto. Sí, de ahí se van a encontrar en la primera página con la versión descargada en PDF de este libro, con todas las explicaciones y además con todas las recetas sencillas que fueron desarrolladas por nuestro equipo de laboratorio. Muchos investigadores jóvenes muy entusiastas y que justamente nos pusimos esta misión de transmitir esta información y ojalá que todos puedan aprovechar al máximo la cantidad de frutas, verduras y alimentos naturales que tenemos en nuestro país. Muy gentil, doctora Susan. Bueno, ha sido un agrado conversar con usted y creo que estamos haciendo un aporte a la gente porque evidentemente que el sistema inmunológico nuestro está puesto a prueba en estos tiempos de pandemia. Por lo tanto, hay que cuidarlo. Tal cual. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. A doctora Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y Académica de la Universidad Católica, planteándonos lo que hay que comer. Otro dato interesante de cara a esta pandemia que no ha terminado. No nos relajemos porque hay buenos anuncios, porque hay buenos números, porque hay buenos datos. Hay que seguir dando la pelea, hay que cuidarse, hay que vacunarse. Faltan 60.000, cifra redonda, 60.000 vacunados para poder llegar a un toque de queda que parta a las 12 de la noche en vez de las 10. Tenemos que llegar a esa cifra antes del 18 de septiembre y para el 18 disfrutemos de nuestras fiestas patrias, pero también con los cuidados necesarios. No quiero ser majadero, ustedes saben cuáles son esos cuidados. Estoy viendo en alguna pantalla...